¡Adiós! ¡Hola! ¡Soy mi amigo Rafael Pareja y Nicolás Callejón del Cordomero! Te encuentras desamparada, si tú alguna vez en tu vía, te encuentras tú desamparada. Recuérdate, cota mía, dispuesto a salvarte está el que tanto amor te quería. ¡Hola, mi amigo Mardo González, sevillano! ¡Y a nadie quise creer, a mí más claro, más malamente de ti! ¡Y a nadie quise creer, pero al fin me convencí de que no hay otra mueve que pueda igual a la arsatilue. ¡Y a nadie quise creer, pero al fin me convencí de que no hay otra mueve que pueda igual a la arsatilue.